Como un llanurá que aún me quieras Como un llanurá que aún me quieras Como un llanurá que quieras escuchar Como si el fuego me desvelara Pero me siento solo una vez más Como lograr verte de nuevo Como recobrar tu corazón Como aceptar que todo ha muerto Si ya no hay forma de pedir perdón Quemar, quemar Esta sorda y triste historia Que se pone cada vez peor Quemar, quemar Porque no puedo amarte Ya no hay forma de pedir perdón No hay forma de pedir perdón Quemar, quemar Quemar, quemar Esta sorda y triste historia Que se pone cada vez peor Quemar, quemar Porque no hay forma de pedir perdón Como un llanurá que aún me quieras Como un llanurá que quieras escuchar Como si el fuego me desvelara Como si el fuego me desvelara Como un llanurá que aún me desvelara Como un llanurá que aún me desvelara